Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal Rompiendo Esquemas. Mi nombre es Laura y les cuento que en el lugar en el que me estoy quedando por las vacaciones últimamente, no sé qué pasa, estamos en pleno invierno, pero está lloviendo mucho, de hecho en este momento está lloviendo afuera, y eso me hizo recordar una novela de la cual les quiero hablar hace un tiempo y es Ilona Llega con la Lluvia. Ilona Llega con la Lluvia es una novela corta del escritor colombiano Álvaro Mutis y fue publicada en 1988. Esta novela incluye a Macrol el Gaviero, que es un personaje que se ha venido desarrollando en algunas obras de Mutis anteriores, así que las personas que de pronto ya lo hayan leído antes probablemente están más familiarizadas con sus problemas, con su historia, con su personalidad, con sus anécdotas, en fin. Igual ese no es un impedimento para leer esta novela, es decir, si no has leído las novelas anteriores de Álvaro Mutis no quiere decir que no vayas a entender la personalidad de Macrol en esta, simplemente es una más de sus historias y puedes leerlo sin ningún problema. Ilona Llega con la Lluvia nos cuenta las historias de Macrol el Gaviero en Panamá, esta ciudad a la que tuvo que llegar después de que la embarcación en la que estaba fuera embargada a su capitán y dueño. Una vez aquí tiene que enfrentar un montón de adversidades y tiene que verse pues de cara a la miseria porque está sin recursos económicos, sin ingresos, nos cuentan incluso que tiene como dos dólares únicamente en el bolsillo, mejor dicho, tiene que ver cómo vivir en Panamá después de este problema que sucedió en su vida. La historia se cuenta desde el punto de vista de Macrol, del Gaviero, y aquí es cuando la historia da paso a la llegada de la lluvia y con la lluvia Ilona. Ilona llega con la lluvia. Ilona llega como una mujer refugio, es una mujer que no llega con la lluvia también como lluvia, problemas, tormentas, sino que por el contrario es un oasis en medio de tantas adversidades, es como este refugio que puede llegar a encontrar Macrol en medio de todos sus problemas y pues ellos se encuentran y es un momento muy feliz porque ellos habían sido amigos antes, hace un tiempo, pero habían tenido que separarse por razones de la vida y en este momento se encuentran de esta manera tan imprevista en Panamá. Entonces se reconocen como amigos, todos felicidad y conversan y toman tragos y demás. Entre conversación y conversación y trago y trago, ellos deciden tomar una decisión que pues probablemente solucionaría esos problemas económicos, que es montar un negocio y este negocio se llamaría Villa Rosita. No sé por qué dije Villa Rosita, pero es Villa Rosa y en Villa Rosa sonó como a Biel Rosita, pero bueno. Villa Rosa es un sitio que empezaría a dar sus frutos a través de unas chicas que se harían pasar por azafatas para satisfacer los deseos sexuales de hombres adinerados. Esta novela ha sido criticada por algunas personas porque pues trata el tema de la prostitución de alguna manera, pero a mí no me parece que sea un tema que profundice, en realidad es como algo más que pasa en mi historia, pero no creo que sea lo fundamental, no creo que ese sea el tema principal de la novela. En medio del desarrollo del negocio, pues aparecen varios personajes que van enriqueciendo la historia, personajes muy interesantes que tienen historias pues bastante chéveres. El lenguaje y la prosa es muy hermosa y es ágil, es de Álvaro Mutis, la verdad me sorprendió bastante porque yo pensé que iba a ser algo más denso. Álvaro Mutis, entre pues sus amigos influyentes estaba García Márquez, Pablo Neruda, Octavio Paz, y no sé, yo esperaba encontrarme con algo bastante denso, algo que de pronto iba a ser un poquito complicado de leer, pero realmente no, no fue así, empezamos porque la novela es bastante corta y pues segundo porque la prosa es muy ligera, es muy agradable leerla. Debo decir que el personaje de Macro no se me hizo tan verosímil porque pues hay algunos detalles que no estoy diciendo que sean malos, obviamente, sino que sí me dejaron con un sin sabor o con una extrañeza. Cuando habla, tiene pensamientos y diálogos bastante interesantes, debo decir, y pues me gustan mucho, me gustaba mucho todo lo que decía, pero precisamente esto da cuenta de un bagaje literario e intelectual bastante amplio que creo que a través de la historia de él, como en su barco y todos los tantos años viviendo allá, como que no tenía acceso a una biblioteca o algo así, entonces yo digo, ¿de dónde sacó tanto bagaje intelectual? Pues no estoy diciendo que un Gaviero no puede tenerlo, sino que en este contexto se me hace algo extraño. Hay que resaltar, obviamente, el papel de Ilona, que pues es la mujer que le da el título a esta novela y pues es una mujer sin igual, ¿no? Es una mujer muy decidida, es una mujer muy inteligente, siempre sabe tomar una buena decisión, básicamente sería como nuestra salvadora en este caso, pero debo rescatar que me gustó más el personaje de Larisa, Larisa es un personaje misterioso y por eso mismo me gustó tanto, y es porque aporta también esta parte de la literatura que me gusta tanto, que es la licencia que se da de ser una extensión de la imaginación, ¿no? De no ser todo tan real y cuadriculado, sino que tener esta cosa onírica, esta cosa un poquito más irreal, un poquito más ilógica, porque eso le aporta algo interesante, un toque chévere a la historia. Es una novela que vale la pena leer, en su ambiente y en su prosa atrapan, aunque hay algunos detalles gratuitos, como ya les dije que, bueno, pero bueno, ¿qué más da? Y bueno, como les digo, es una novela recomendada, aunque puede no llegar a ser la novela favorita del lector. En lo personal, me gustó, me gustó, me agradó la experiencia de haberlo leído, digo, bien, no me arrepiento, fue una buena novela, sin embargo, no me pareció lo espectacular, incluso creo que se queda corta, es una novela bastante corta, pero con los personajes que va trayendo la historia, pudo haberse desarrollado un poco más, entonces eso también me deja un sinsabor, algo extraño. Si lo quieren leer, está muy bien, si no, pues, ¿qué más da? Pueden leer otras novelas del autor, porque, de hecho, yo lo leí porque quería también conocer la obra de Álvaro Mutis, pues es un escritor colombiano y bastante reconocido, entonces tenía que conocerlo. Por otro lado, esta novela también tiene una adaptación cinematográfica, estamos hablando de la prosa literaria a la pantalla grande. Esta película fue publicada en 1996, ocho años después de que saliera publicada la novela, y fue un trabajo del director Sergio Cabrera, en una colaboración de España, Italia y, por supuesto, Colombia. Sergio Cabrera ha sido un director de cine, guionista y escritor bastante reconocido, por supuesto, por algunas de sus obras como La Estrategia del Caracol, y perder es cuestión de método. La película logra conectar más, pienso yo, al espectador con los personajes que el mismo libro, porque el libro como que nos cuenta en la historia, pero no nos conectamos tanto con la personalidad de estas personas, valga la redundancia, pero en la película sí. Y la actuación de los tres personajes es bastante buena. Y eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho el video, y ustedes, por favor, déjenme en los comentarios si les gustaría leer este libro o no. Y también me gustaría saber un poquito más de ustedes. Yo les cuento, pues, que estoy en un lugar donde está lloviendo mucho, pero me gustaría saber ustedes en las vacaciones, si es que tuvieron vacaciones, dónde se están quedando, si viajaron de vacaciones, o si viajaron a través de un libro, con qué libro, pues, viajaron, todo eso déjenmelo abajo en los comentarios, por favor. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que se les voy a dejar abajo en la caja de la descripción, y recuerden seguir al grupo de lectura Caliope, al canal de Cine, Cine Maníacos, y por supuesto a la página y al canal de B2Rolo, un grupo de booktubers. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!